¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ari y bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que están un poco sorprendidos con las imágenes anteriores y ese extremo de flow que estaba sacando. Pero es que estoy feliz con mis nuevas gafas y es un regalito que me trajo mi amiga Ilse. Ilse te mando un beso hasta allá donde estás, lejos, pero nos vemos pronto. Y bueno, como dice en el título de este video, hoy les voy a enseñar a hacer estas trenzas de boxeadora. ¡Pum! 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 Pero sí, les voy a enseñar a hacer estas trenzas que la verdad son muy, muy fáciles de hacer, aunque no lo parezca. La gente siempre me pregunta, ¿cómo te las haces? ¿Te las haces tú? ¿Te las hacen ellos? Y yo sí amenazando. Así que hoy van a aprender a hacérselas y vamos a empezar de una vez con este video. Así que me voy a colocar mis gafas porque esto me da el poder. Y vamos a empezar con el video. Lo primero que vamos a hacer será desenredar nuestro cabello ya que el mío parece un nido de pájaros. Nuestro segundo paso será dividir nuestro cabello en dos partes iguales. También vamos a necesitar un poquito de crema de la que tú tengas y esto es para domar esos peritos que son un poco rebeldes. Ahora sí, presta mucha atención porque vas a aprender a cómo trenzar muy bien. Vamos a dividir el cabello de esta manera tomando un mechón como este. Posteriormente lo vas a dividir en tres mechones iguales como lo está viendo en el video. El último mechón lo vamos a pasar por el lado de abajo, así como el del frente, pasándolo por debajo del último. No te preocupes si no lo entiendes a la primera ya que lo puedes repetir cuantas veces tú quieras y además que con la práctica pronto aprenderás mejor. Mientras la trenza va avanzando, va jalando mechones tanto de la parte de atrás como de la parte de enfrente. Tú repite este video cuantas veces sea necesario hasta que te saques. Llevamos el mechón por debajo agarrándolo con el dedo y luego trenzamos normal y jalamos el siguiente mechón por debajo y trenzamos normal. Es ir haciendo una trenza común y corriente pero jalando mechones de ambos lados. Con la práctica poco a poco vas a aprender a hacerlo mucho más fácil. La mayoría de las trenzas que yo sé hacer las he aprendido nada más observando paso a paso como lo hacen las youtubers y luego por supuesto con la práctica. Aquí te muestro un poco más de cerca para que te fijes bien en los detalles de cómo debes ir trenzando. Al llegar a este punto de la trenza ya solo tienes que ir trenzando por detrás normal hasta abajo o hasta donde tú quieras llegar la trenza. ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto que del otro lado haremos exactamente lo mismo solo pero en el otro lado y siempre pasando por debajo los mechones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!